Parece que va a llover hoy, ¿eh? ¿Tú crees? Yo no veo ni una nube. Parece que va a llover significa que me quieres. Entonces es como un código secreto entre nosotros. Te lo dirás cada día. Solo iría contigo al aeropuerto para coger un avión y llegar a una playa perdida. Y comernos a besos. No es supuesto que me odies. ¿Cállate? Sí. Yo la quiero. Yo no te puedo decir que la quiero. Lucas, lo tengo muy claro. Y si tú es harto, yo es harto. Y si a ti te pego de un tío, yo es harto. Yo no me quiero ir a Carolina del Sur. Ni del norte, ni del este, ni del oeste. ¿Vale? Yo lo que quiero es estar aquí. Estar con ti. ¿Sabes? Llevo 18 años enamorada de ti. Pues no. ¡Se vieron! ¿Qué te crees? ¿Que no voy a estar aquí cuando vuelvas dentro de unos meses? ¿Tú crees que va a llover? Es que no sé si ponen mi chugasqueo, vas a nadie. No es que vaya a llover. Deja van a caer chuzas de punta. Es que va a caer un tormentón en el iluvio y no les van a caer. Mira.